Amigos, ayer se celebró el Pleno Ordinario en el Ayuntamiento de Arcanda del Rey Pleno Ordinario correspondiente al mes de febrero de 2018 Al día siguiente, hacemos como siempre, Ronda de Portavoces del Ayuntamiento de Arcanda del Rey Para conocer de primera mano sus reflexiones y sus valoraciones sobre el Pleno del día anterior Comenzamos en la sintonía de Onda Cero 100.0 y en Radio SuresteMadrid.com Ronda de Portavoces Reflexión sobre el Pleno Ordinario celebrado ayer, día 7 de febrero de 2018 Comenzamos con el Partido Socialista Javier Rodríguez, portavoz del Partido Socialista en Arcanda del Rey y tercer teniente alcalde Reflexión sobre el Pleno de ayer Pues ayer se celebró efectivamente el Pleno Ordinario del mes de febrero Y la verdad es que me gustaría destacar varias cuestiones importantes para los vecinos y vecinas de Arcanda Se dio cuenta en el Pleno de la labor que está realizando la Concejalía de Hacienda Es una gran labor respecto al periodo medio de pago a proveedores Vimos como en 2017 se cerró el año con una media de periodo de pago de 22 días Frente a los 53 que nos encontramos cuando llegamos al comienzo de la legislatura Eso habla muy bien del trabajo y de la gestión eficaz que se está realizando desde la Concejalía de Hacienda Además hemos puesto en marcha varios proyectos que también se dio cuenta ayer en el Pleno Uno, relativo a la accesibilidad en la página web municipal Se ha puesto en marcha un servicio de accesibilidad y de usabilidad para las personas con capacidades diferentes Que va a facilitar el uso y el manejo de la página web para este colectivo Y también se ha puesto en marcha un servicio que va a mejorar la atención a los ciudadanos y ciudadanas de Arcanda Que es el servicio de cita previa de la oficina de atención a la ciudadanía Eso también nos va a dar mucha más eficacia en la gestión y en la atención a nuestros vecinos Y también me gustaría destacar en el apartado de mociones La moción que presentamos, que presentó el Grupo Municipal Socialista En defensa del sistema público de pensiones y pidiendo unas pensiones dignas Esta moción es una moción muy importante que ayer se aprobó Por desgracia con el voto en contra del Partido Popular Nada sorprendente, por otra parte Pero nosotros dejamos claro nuestra postura en defensa de este sistema público Exigiendo unas pensiones dignas para los pensionistas de España Que han visto sus pensiones reducidas en estos últimos años Han perdido poder adquisitivo Estamos hablando de un 15% de pérdida de poder adquisitivo de los pensionistas de España Y es una cuestión que atañe directamente a los vecinos y vecinas de Arcanda Aquí tenemos un 10% de población por encima de los 65 años Que están percibiendo una pensión y que han visto, como decía antes Como sus pensiones se han ido reduciendo año a año Con esta reforma del sistema que realizó el PP en 2013 Todos los lunes los vemos concentrados en la puerta del Ayuntamiento Y por supuesto desde el Grupo Municipal Socialista les apoyamos Les hemos apoyado en las concentraciones que han realizado hasta ahora Y les vamos a seguir apoyando porque queremos que esas pensiones se revaloricen Que ganen poder adquisitivo y que tengan unas pensiones dignas Y también que haya unos solarios dignos Que es lo que va a sustentar el sistema público de pensiones Seguidamente es el Partido Popular el que nos valora el pleno de ayer En la voz de Loli Martín Alonso, portavoz del Partido Popular de Arcanda del Rey Bien, pues nuevamente nos encontramos con un pleno Sin ningún punto por parte del equipo de gobierno Lo que demuestra una falta total de gestión Y por otra parte, como ya también es costumbre Con ausencia de respuestas a prácticamente todas las preguntas que realizamos Destacar que por desgracia no conseguimos más que el apoyo del concejal No ha escrito a la moción que presentamos En contra de la derogación de la prisión permanente revisable A pesar de que cada diez españoles, ocho, no quieren que se derogue La prisión permanente revisable Parece ser que PSOE, Izquierda Unida, Podemos y Ciudadanos Pues no piensan como piensa la ciudadanía de este país Pero creo que lo verdaderamente destacable del día de ayer Es el anuncio por parte de la Comunidad de Madrid Del inicio de los trámites para la puesta en marcha De la tan esperada plataforma logística en Arcanda Y la ampliación de un tercer carril en la A3 Lo que lógicamente va a traer inversión y empleo a Arcanda Una noticia que a mí me parece lo suficientemente destacable Por parte de este ayuntamiento Pero que ha sido viada por el alcalde de Arcanda Parece ser que la Comunidad de Madrid no nos tiene tan olvidados Como él pretende dar a entender Llega el turno para el grupo político La reflexión nuestra sobre el pleno de ayer Es por un lado hablar de nuestra moción Planteamos que hubiese intérpretes de lengua de signos En los actos del ayuntamiento Una moción que fue bien acogida por todos los grupos políticos Ciudadanos presentó una enmienda Y al final pues se resintetizaron todas las propuestas Y se aprobó por parte de todos los partidos políticos En este sentido bastante contentos Un poco disgustados por la actitud de algunos concejales Que se podían dedicar a hacer su trabajo en lugar de insultar Y por el resto de mociones Creo que hablarán el resto de partidos políticos Y nosotros ampliaremos esta tarde Nuestra intervención en Onda Cero Toda la información Ahora valora el pleno del día de ayer El grupo político Ciudadanos de Arcanda del Rey En la voz de su portavoz Carlos Jiménez Bueno pues el pleno de ayer Para el grupo municipal Ciudadanos Que es el que represento Se dio bastante bien Las dos mociones que presentamos Una era de sala de lactancia Para que las mujeres que necesiten hacer uso De este tipo de salas en centros municipales Que estén haciendo gestiones O esperando o lo que sea Puedan disponer de ella Creemos que es un avance Y salió por mayoría absoluta Y luego nuestra segunda moción Que es el fomento de la lectura Que es la cultura que creemos que es importante Pues bueno también salió con 24 votos O sea mayoría absoluta Y no viene a hacer más Que poder poner libros a disposición De nuestros vecinos E intercambiarlos entre ellos Para con el fin de que se proliferen la lectura Y luego tuvimos también una enmienda a la totalidad A un grupo del plenario Organda si puede Que lo enmendamos Porque creíamos que se trataba de sordomudos Sordociegos Y creíamos que se podía ir más allá Y bueno al final salió también con mayoría Nuestra enmienda a la totalidad Y esto al final va a representar Que la gente con alguna minusvalía Pueda hacer sus trámites Y tenga una persona que la ayude Se pueda celebrar el día de los sordomudos Sordociegos Y esto al final Hagamos una ciudad más amable Y más humana Que es lo que venimos proyectando Llega el turno amigos oyentes Para el grupo político Ahora Organda En la voz de su portavoz Clotilde Cuellar Bueno pues Ayer en el pleno Tuvimos la satisfacción De que la moción de Ahora Organda Salió aprobada Era una moción para apoyar Que la comunidad de Madrid El gobierno de Cifuentes Invierta más En políticas de cooperación Y educación para el desarrollo Y refugio ¿Qué es lo que queremos? Lo que queremos es que Del 0,017% Que nos parece una cantidad ridícula Que es la que ha presupuestado La comunidad de Madrid Para este año Se pase por lo menos A un 0,4% Y que se vaya avanzando Hacia el objetivo del 0,7% Que sabemos que La plataforma Digamos Contra la pobreza A nivel estatal Desde hace muchos años Se está pidiendo Y que además Es un compromiso internacional Que todos los estados Hemos asumido Dentro de Naciones Unidas Creemos que también La comunidad de Madrid Tiene que avanzar Hacia una oficina Que controle Si las administraciones También locales Estamos cumpliendo Con los objetivos Que marca la Agenda 2030 De Desarrollo Sostenible Entonces Eso se va a pedir Una serie de resultados Y en la Comunidad de Madrid Ni siquiera hay un organismo Que esté controlando Ese tipo de objetivos También pedíamos Que se destinden recursos Para las personas Refugiadas Y que haya Una coherencia De políticas Que se pueden implantar También en la propia Comunidad de Madrid Abogando por un comercio justo Un consumo responsable Sostenible La compra pública ética Y por fin Llegamos a Arganda Donde queríamos Que se implantaran Medidas de sensibilización De educación Para la ciudadanía Para explicar Las causas de la pobreza En el norte Y en el sur Aquí también En España Y que una vez Que entendamos Las causas de la pobreza Podamos comprometernos todos Para que nuestro país Nuestro municipio Y el mundo Sea cada vez más igual Son objetivos alcanzables Podemos formalizar Una serie de actuaciones Muy concretas Pero bueno El primer paso Era que la moción Se aprobase Y ayer lo conseguimos Finalizamos Con el concejal No adscrito José Ruiz Valoración Sobre el pleno de ayer Bueno pues el pleno El pleno de ayer El equipo de gobierno Volvió a demostrar Que Que su transferencia Es poca Todo lo está haciendo Gracias a los decretos Y resoluciones Y comisiones Con poquísimas Hemos empezado un año Que parece que sigue Que estamos De vacaciones Si no es gracias A la oposición Que presentamos las mociones Pues desde luego El pleno hubiese estado Totalmente vacío Vamos considero Que no hubiese habido pleno Y por otra parte Es una pena Que el señorita Pues Predique O hable De que quiere La participación Ciudadana Perdón Y luego se le presenta Una moción Para que la ciudadanía Participe Y digan que no Que eso no puede ser Es un poco vergonzoso Por su parte Contradictorio Y vergonzoso Creo que deberían De aclararse Con sus políticas Olvidarse De que estamos En un año Preelectoral Y trabajar Por nuestro municipio Hasta aquí Queridos amigos oyentes Las valoraciones De los diferentes Grupos políticos Del Ayuntamiento De Arganda del Rey Sobre el pleno ordinario Celebrado El día de ayer 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 El día de ayer